Y ya no me gusta que se joda, me vestiré como lo que es, que rico que está mojante que a la moda, ya que los días se frita esa semana, y los problemas de menos se rompió, y se más rico que te relajaron. Voy a saludar, me escribieron un grupo que me dijeron que son ocho camioneros que están en una mesa esta noche, ¡nojitos! ¿Dónde estamos? Para, 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 no pueden ser ustedes también. Pero ¿qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Cuáles son los que me escribieron? No tengo nada en contra de ustedes, pero saben que yo a veces les pongo el dedo. Porque el camionero es un ser humano digno de reconocer, un hombre que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja para comprar cámara de vigilancia. Que ronca el mango, estaba una semana aquí.